Con un cartel artístico para todos los gustos, fue presentado el programa de la Feria Nacional de Zacatecas 2023, así como las candidatas que buscarán portar la corona de la reina de esta festividad tan importante. Con la presentación y pasarela de Daniela, Isabel y Laura como aspirantes al cetro, en representación del gobernador David Monreal Ávila, Leroy Barragán Ocampo, titular de la Secretaría de Turismo, dio a conocer el programa artístico, que del 1 al 17 de septiembre se presentará en el Multiforo de la FENASA. Además, se llevarán a cabo actividades religiosas, deportivas, recreativas, artísticas, culturales, artesanales y de convivencia social. Asimismo, participará Tlaxcala como estado invitado, que mostrará su riqueza cultural. Muchas gracias. Muy buenas noches. Rápido se pasó un año. Qué barbaridad. Pues bueno, hoy a nombre del gobernador del Estado, del licenciado David Monreal Ávila, a quien me honro en representar esta noche, me complace darle la más cordial y la bienvenida a lo que marca la antesala de la celebración que representa el corazón y el alma de nuestra tierra, la Feria Nacional de Zacatecas, en su edición dos mil veintitrés. Este año, la feria se viste de gara para brindarnos un festejo de calidad, seguro y familiar, en el que podremos disfrutar de la riqueza cultural y la alegría que caracteriza a nuestra entidad. Quiero decirles que el gobernador del Estado ha puesto especial atención en la seguridad del máximo festejo popular de las y los zacatecanos, consciente de que nuestra responsabilidad como gobierno es garantizar la tranquilidad de las familias que asistan a este magno evento. Es por ello que a través del trabajo coordinado de las corporaciones de la Mesa Estatal de Construcción de Paz se implementará un operativo que velará por la integridad de todas y todos a fin de tener un saldo blanco y de que cada uno de ustedes pueda disfrutar este magno evento y todas las presentaciones artísticas y cada momento de diversión con tranquilidad. Con el respaldo de la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sara Hernández de Monreal, en esta edición dos mil veintitrés será posible reunir a artistas locales, nacionales e internacionales, para que su música y manifestaciones artísticas sean disfrutadas por la gente de esta tierra, por migrantes y visitantes del país y el extranjero. Durante 17 días de alegría y sana convivencia, las y los zacatecanos y miles de visitantes del país y allende sus fronteras podrán disfrutar la magna fiesta de este Estado, que fue pensada para el disfrute de todas las edades, para la reconstrucción del tejido social y lograr el bienestar y progreso de las familias. Tras develarse el cartel oficial de la FENASA 2023, autoría de Andrés Carrillo Castillo, Yased Hernández Huerta, Coordinadora General de la Feria, dejó en claro que esta festividad incluye a todos los sectores sociales y deseó que las actividades sean del agrado de todas y todos y que se disfruten en familia. Zacatecas es un referente nacional e internacional gracias a que posee un gran potencial como punto de encuentro en donde convergen el arte, la cultura y la tradición. Por sus entrañas recorren vetas de plata que al son de la tambora hacen latir el corazón de esta tierra con rostro de cantera. Zacatecas no solo es una tierra de celebraciones, sino también de historia y arquitectura, en donde cada rincón cuenta una historia fascinante. Es un estado en constante evolución y transformación que a lo largo y ancho de sus 58 municipios ofrece oportunidades únicas para su gente trabajadora y sus visitantes. Zacatecas es una tierra de bienestar y progreso para todos. Desde hace 464 años, Zacatecas hace latir el corazón de todos aquellos que celebran su historia, su legado y su fundación con esta su máxima fiesta, la fiesta de todos, una de las ferias más importantes de México. Deslúmbrate con su belleza, su alegría y sus colores. Ven, te esperamos con las puertas abiertas de par en par, porque aquí las tradiciones cobran vida. No te pierdas la oportunidad de disfrutar esta gran celebración. Vivamos junto la Feria Nacional de Zacatecas del 1 al 17 de septiembre. ¡Te esperamos! Vive la belleza de nuestra tierra y la calidad de su gente. Tradición, paz, bienestar y progreso. Gobierno del Estado. Leroy Barragán Ocampo, secretario de Turismo, acentó que Zacatecas se viste de gala con la máxima festividad del Estado, que con el respaldo del gobernador David Monreal Ávila, en esta ocasión mostrará la riqueza cultural y la alegría que caracteriza a la gente de esta tierra. Dio a conocer que con un gran esfuerzo del gobernador, por garantizar la tranquilidad de quienes asistan a las instalaciones de la FENASA y transiten por el Estado, se reforzará el trabajo coordinado por parte de las corporaciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz, que son el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas de Reacción Inmediata de la Policía Estatal Preventiva, entre otras más, que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública. Gracias por ver el video.